En la inmensidad de nuestro mar se encuentra la esencia de la alimentación y el futuro de la nutrición, las proteínas y los omega-3, ingredientes marinos de amplio uso en la industria alimentaria mundial. Las proteínas marinas son de gran calidad y muy valoradas, debido a su alta proporción de aminoácidos esenciales, mientras que los omega-3, EPA y DHA son ácidos grasos esenciales, importantes para la prevención de enfermedades cardiovasculares y claves para el desarrollo cognitivo del ser humano, especialmente en edad temprana. Estos importantes componentes nutricionales se encuentran presentes en grandes proporciones en la anchoveta peruana, especie marina que vive en la zona sureste del Océano Pacífico y se reproduce en grandes volúmenes debido a las condiciones únicas del mar peruano, que es muy rico en nutrientes, debido a los afloramientos costeros que favorecen a una gran disponibilidad de alimento. Esta es la materia prima que utilizamos nosotros en el Perú para producir la harina de mejor calidad, así como el aceite de pescado de excepcionales propiedades nutricionales para el mercado nacional y mundial. Bienvenido a Pesquera Diamante. El proceso comienza en Altamar, donde nuestras embarcaciones salen en periodos dados por la Autoridad Administrativa Pesquera en busca de cardúmenes de tamaño óptimo y volumen suficiente. La tripulación, con décadas de experiencia en la captura de este recurso, utiliza una técnica ambientalmente amigable con el ecosistema marino, denominada Pesca de Cerco, cuya faena se inicia con el lance de una red conocida como Boliche, la cual, con la ayuda de una lancha de apoyo denominada Panga, forma un cerco que permite la captura selectiva del recurso en los tamaños adecuados. Apoyados con equipos electrónicos de última generación, se logra capturar entre 400 y 500 toneladas de anchoveta por embarcación por día, las cuales son almacenadas en bodegas con sistemas de refrigeración RSB doble, que aseguran el mantenimiento de la calidad de la materia prima hasta su entrega a las plantas de procesamiento. Con la llegada a puerto, se inicia la descarga del pescado desde una estación de bombeo en la que la materia prima es trasladada hasta la planta por tuberías submarinas utilizando agua dulce limpia refrigerada. Una vez en planta, la materia prima es pesada y luego depositada en pozas de almacenamiento, mientras se retira toda el agua utilizada en el bombeo para su posterior tratamiento. En las pozas de almacenamiento, el pescado es preservado con hielo, mientras espera para ser procesado. El pescado pasa de las pozas a las cocinas de vapor indirecto, en donde se somete a un proceso de cocción a temperaturas controladas, que permite garantizar la inocuidad y calidad del producto en proceso. Después de la cocción, la materia prima es deshidratada, mediante una operación de prensado que propicia la separación de sólidos y líquidos. La fase sólida sigue diversas etapas de secado a temperaturas controladas, que reducen su contenido de humedad hasta 8% para convertirse en harina. Por otra parte, la fase líquida derivada del prensado pasa a una centrífuga, que separa por un lado el aceite de pescado crudo y por otro el agua de cola, que contiene aún grandes cantidades de proteínas solubles. El aceite de pescado crudo se envía a una pulidora para obtener un aceite purificado que finalmente se almacena en tanques especialmente diseñados. Para recuperar las proteínas y aprovechar al máximo los nutrientes que contiene el agua de cola, ésta se envía a una planta evaporadora que concentra dichas proteínas, las cuales son luego incorporadas a la fase sólida durante la etapa de secado. Una vez obtenida la harina, ésta es llevada a una zona especial, donde bajo estricta supervisión y control externo, se le añade un antioxidante que permite estabilizar los ácidos grasos y evitar la oxidación antes de ser pesada y empacada. Los sacos con 50 kilos de harina de pescado son enviados a los almacenes para que con la temperatura y ventilación adecuadas, se estabilicen antes de ser embarcados a su destino final. Las aguas de bombeo que transportan el pescado a planta desde las embarcaciones son sometidas a un tratamiento con el objetivo de recuperar sólidos y grasas que se desprenden de la materia prima durante el proceso de bombeo. El agua limpia es vertida de vuelta al océano, evitando así la contaminación de los ecosistemas marinos. Los 30 años de experiencia en el sector, los estándares rigurosos que nos rigen y los métodos innovadores por los que apostamos, nos colocan como los líderes en la producción de ingredientes marinos nutritivos, ricos en aminoácidos esenciales y omega-3. El alimento de hoy y del futuro.